A partir del próximo día lunes, la obra social CEROS comenzará a vacunar de forma antigripal a sus asociados. Serán los grupos objetivos y prioritarios los que tendrán justamente esta chance. Se podrán inscribir a través de una página web y se van a realizar en principio los vacunatorios que tiene la obra social en las principales ciudades de la provincia. Ahora habló del tema el director de la obra social provincial, el doctor Adrián Pizzi. Tenemos vacunatorios propios donde le ofrecemos a los afiliados la posibilidad de venir a vacunarse, en este caso con la vacunación antigripal y antinomococo, con las mismas normativas que lo hace el Ministerio de Salud. En lo cual, bueno, a partir del lunes el personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo van a tener disponibles las vacunas en nuestros vacunatorios. Para acceder a ello lo vamos a hacer de una manera planificada, en el cual las personas pueden sacar un turno, es un turno abierto que después va a ser reconfirmado por un personal del instituto, en el cual vamos a citar una persona cada 10 minutos. Y esto se va a hacer en distintos horarios, en las distintas delegaciones. En el caso de Trelew, que es la delegación con mayor volumen de afiliados, vamos a vacunar a la tarde, de 14 a 18, de manera de tener un horario donde no haga tanto frío, sea más accesible, y en caso de tener mal tiempo, tener la delegación que es grande a disposición adentro, respetando todas las medidas sanitarias que hacen al escenario de pandemia. ¿Y no hace por llegada? ¿Por turno? No, va a ser por turno, las personas tienen que entrar a nuestra página, que es wicis.gov.ar, ahí hay una ventana que dice de la vacunación antigripal, entran, se registran con su DNI.